Hola familia, el día de hoy les quería mostrar más o menos donde vivo, pues no sé decirles que de pronto los extraño mucho, estoy muy contento acá, pero pues no sé, pues esto me ha cambiado mucho la forma de ver la vida, he decidido empezar a estudiar en Junio el otro año, no importa lo que tenga que hacer, ya mire de donde conseguí la plata y eso, entonces pues estoy muy animado, ya elegí más o menos mi carrera, así como por encima, yo vivo en este edificio, el edificio queda pues al lado del puerto, si lo ven ahí, ahí está más o menos el atardecer, este puente que nosotros vemos aquí es el que conecta a la city, pues Melbur es muy grande, pues ya ustedes más o menos lo conocen, pero de este puente hacia allá queda la city, la city es más o menos, son más o menos 10 manzanas por 10 manzanas, no más, son como 12 manzanas por 10 manzanas, es como un rectángulo grande y es como el centro de la ciudad, todo mundo vive ahí, alrededor de la city pasa el tren que hace una cosa que llama City Look, es a Sauron Cross y de ahí, de Sauron Cross y de Flinders salen hacia las diferentes zonas de Melbur, ya, pues donde yo vivo es muy bonito, el edificio tiene piscina, es muy chévere, queda al frente de un estadio muy importante que es el Etijal Estadio, el Etijal Estadio es ese, es muy chévere, todos los fines de semana hay gente ahí, hacia allá queda Fuscrae, hacia allá abajo queda San Quilda, todo lo que son las playas y eso, más o menos, más o menos, más o menos detrás de la ciudad queda Glen Huntley, por más o menos donde yo trabajo, este es el Etijal Estadio, más o menos hacia allá queda el Showground, donde va a ser el, por allá, bien adentro, donde va a ser el centro de exhibiciones, pues estoy caminando porque les quiero mostrar una cosa que voy muy boba, pero eso es chévere, ah, pero todavía me falta bastante para caminar, a ver, esos son los trams, los trams son como los buses, van por la mitad, la verdad son muy puntuales, sí, son muy puntuales, para que, para que me mientan, ese puente es largo, o sea, aquí quedan todos, todos, todos los, los trenes, mire, esos son los trenes, que van por las vías, entonces, ese tren que están viendo ahí, yo creo que es el de Waringby, casi siempre llega, a Sauron Cross, pasa hacia Flinders Strip, y se convierte, en el de Fransson, o Packenham, el de Waringby, 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 y, allá, viene allá, Sauron Cross, pues, es, aquí es, cuando uno entra al edificio, pasa dos puertas de vidrio, para esas puertas, no se necesita tarjeta, En esa puerta es donde yo vivo, ahí si se necesita tarjeta, cuando las personas necesitan a alguien, llaman, aquí están los ascensores, son tres ascensores, si se dan cuenta nueve escaleras, este es el cuarto piso, pues iba a venir aquí porque aquí es donde más o menos se hace ejercicio, no es un super gimnasio, ni la super piscina olímpica, pero es chévere, el agua es abrigadita, se necesita la tarjeta también, creo, si no estoy mal, si se necesita la tarjeta, entonces pues ahí es el gimnasio, o sea hay máquinas ahí como para hacer los esténcillos, correr, escaladoras y eso, esta es la piscina, aunque no lo queden es chévere porque es abrigadita, tiene agua abrigada, desde aquí se vive cuando, pues allá en esa parte, aquí en esta parte, allá hay un esto, un balconcito para hacer parrilladas, bueno, yo vivo en el quinto piso, aquí es donde uno, son tres ascensores, no hay escaleras, de nuevo, ahí es donde uno pone la basura, en ese, que viene ahí de frente, especialmente ese es para la basura orgánica, la amarilla es para el reciclaje, cuando está muy lleno se deja en el piso, después lo recoge, camino por este lado, hay unas escaleras, pero son las de emergencia, si, usted tiene su tarjeta, se entra a su piso, son estas escaleras, están al frente de mi pieza, por ahí sale uno cuando suena esa maldita alarma que la odio, la de incendios, y yo vivo aquí, en el unit 0506, ahí está la casa, ahí está el computador, aquí el apartamento, y aquí están de nuevo, afuera, y bueno, eso es todo por hoy.